Más que los ciudadanos venezolanos que no lograron ingresar a Ecuador son atendidos en albergues en Ipiales, Colombia. Los migrantes mantienen la esperanza del corredor humanitario que les permita reunificarse con sus familias en Perú, Chile y Argentina. Seis albergues operan en Ipiales, Nariño, desde el 26 de agosto, cuando entró en vigencia en el Ecuador el visado para los migrantes venezolanos. Un promedio de 700 extranjeros hacen uso de las instalaciones. Entre ellos están este par de hermanas de 21 y 10 años que esperan reunirse con su madre en Lima, Perú. Yo me muero, me muero por ver a mi mamá y está otra vez en sus brazos porque es muy difícil no tener a la madre que es lo primordial del mundo. Así como este albergue, tenemos seis albergues. Hay dos albergues más grandes y unos pequeños. En las mismas condiciones está este grupo de migrantes que aseguran estar de paso. Su destino final es Perú, Chile y Argentina. Muchas personas que están aquí no van directamente para allá, para Ecuador, pues todos vamos prácticamente de paso para allá, para el Perú. Queremos pasar, somos transeúntes, porque yo tengo mi trabajo en Lima. Proponen un corredor humanitario para la reunificación familiar. Estamos pidiéndole al gobierno del Ecuador, desde el alto gobierno de Colombia, la apertura del corredor humanitario. Queremos que nos dé un paso y eso para encontrarnos con nuestra familia y eso, que tenemos ya dos años que no la vemos y bromas así. Mientras que en las afueras de las oficinas de migración Colombia, en una carpa instalada por Cooperación Internacional, hay migrantes que están sentados o durmiendo en el piso, esperando que en algún momento les abran la frontera para cruzar hacia el Ecuador. Ya tenemos tiempo acá, pero estamos apoyando a nuestros paisanos que están acá. En los 147 kilómetros que comprende la frontera entre Piales y Tulcán, la policía tiene identificado más de 100 pasos irregulares. En algunos de ellos hay presencia policial y militar. Aún así, hay extranjeros que utilizan trochas para internarse en suelo ecuatoriano. Hay situaciones de familias que se están pasando por las trochas, por los pasos ilegales. Sé que cruzaremos, los camarógrafos están tratándonos de acompañar, porque yo sé que ellos quieren que esto quede espectacular. Y aunque haya peligro y muchas cosas que pasar, yo sé que hasta el final con nosotros van a llegar. El anuncio que hiciera la ministra del Interior María Paula Romo de un corredor humanitario para venezolanos, que tienen visas a otros países, abriga las esperanzas de los migrantes. Lucy Jiménez, Medios Públicos. Medios Públicos.